Saludos jóvenes de cuarto semestre. Hemos aquí de nueva cuenta con la intención de desarrollar un segundo proyecto en la página de Meet App Inventor, precisamente con la idea de incrementar la calificación del corte 1, o que tengan, propiamente dicho, un punto guardado para ahora que se acerca ya prontamente la evaluación en cuatro semanas. Y entonces, pues bueno, al elaborar esta propuesta y que ustedes me la muestren en sus dispositivos móviles, junto con la que ya previamente ya hicimos en clase, pues bueno, vamos a poderles subir un punto más. ¿Vale? Muy bien. Para comenzar en esta nueva propuesta, tienes que mirar de manera muy cuidadosa el video para que poco a poco vayas haciendo lo propio en tu casa, en tu computadora, o si no, recuerda que en el laboratorio de informática tienes la oportunidad de trabajar todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde para que puedas desarrollar este producto. Si no, la otra opción, pues es irte a la institución llamada Pilares para que te puedan ofertar un equipo de cómputo, y de esa manera, pues quedarte un tiempecito para poder desarrollar esta parte. La última opción que te puedo dar es que lo hagas a través de tu celular, pero recuerda que pues nada más hay que considerar que se va a llevar un poquito de tiempo porque la pantalla, pues, es un poquito pequeña. ¿Vale? Sumamente pequeña. Bueno, vamos a trabajar entonces. Para poder desarrollar esta segunda aplicación, damos clic en crear apps, y como sabes, ya nos va a abrir los proyectos que tenemos. En mi caso, pues, ya sabes que nos abre todos los proyectos con los cuales he trabajado frecuentemente. En tu caso, tú debes de ver solamente app1, que es el único proyecto que hicimos juntos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al botón que dice comenzar un nuevo proyecto y vamos a ponerle el nombre app-2. Le ponemos aceptar y listo. Tenemos la ventana que nos vuelve a dar otra vez la bienvenida a MidInventor, donde pues ya sabes que este video nos habla de estos chicos que nos incitan a trabajar aquí en este sitio para aprender a desarrollar. ¿Vale? Continuamos. Y bueno, aquí tenemos la interfaz gráfica. El objetivo de esta actividad es precisamente de tomar un selfie. La máquina, tu celular, va a tener un botón al cual se le va a configurar la funcionalidad de que te tome una foto. Y una vez hecho ese procedimiento, vas a tener la opción de editarte. Es decir, la edición va a ser a partir de una serie de líneas con diversos colores. De tal forma que te dibujes algunas florecitas, un sombrero, algún aditamento extra para que puedas cubrir el requisito de tener el material. ¿Sale? Entonces, repito, el objetivo es tomarse una selfie, editar la misma con líneas de colores y de esa manera cubrir el aspecto del formato de entrega. ¿Sale? Para poderlo revisar. Muy bien. Vamos a empezar. Primero vamos a añadir de disposición. Añadimos disposición horizontal, como lo hicimos en la clase pasada. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra caja, nuestro cubo. Y una vez teniendo esto, vamos a añadir un texto. Este objeto es nuevo. Ajá. Por lo tanto, si nos vamos aquí a interfaz, vamos a observar un elemento que se hace llamar etiqueta. La etiqueta la añadimos aquí adentro. Y tú sabes bien que al momento de ir añadiendo los objetos en el view o en el screen, que es el área de trabajo donde desarrollamos la aplicación, pues de este lado tenemos los objetos que se van posicionando como componentes. ¿Ok? Vamos a aplicar cierta tipografía aquí. De una vez vamos a cambiar ciertas propiedades aquí en estos dos objetos. De tal manera que lo que hacemos es, presionamos aquí disposición horizontal, los ponemos ambos al centro. Ajá. Ponemos un efecto de color. Por ejemplo, voy a escoger el naranja. Y en el alto y en el ancho vamos a modificar algunas cosas. En el alto no le muevo nada. Y en el ancho le pongo ajustar al contenedor. Ya sabes que lo que va a suceder ahí es de que se va a poner de esquina a esquina para que precisamente aparezca. ¿Vale? Si hay necesidad después de manipular el alto, bueno, ya lo veremos de acuerdo a cómo se vaya comportando los demás objetos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la etiqueta vamos a poner, puedes escoger un color de fondo, pero por lo pronto vamos a dejarlo así porque pues ya tenemos un color con la disposición. Ajá. Entonces lo vamos a dejar justamente así en ninguno. Lo ponemos en negrita. Ponemos un tamaño igual de 18 puntos, por favor. Recuerda que solamente basta con seleccionar, borrar, escribir 18 y darle un enter. Y ahí tenemos. El tipo de letra, recuerda que es a tu gusto. Ajá. El tipo de letra que quieras es el que tú desees. No tengo mayor problema con eso. Y el alto, el ancho, dejamos tal cual así. Y el texto aquí modificamos. Borramos esta parte y vamos a escribir fotografía. Fotografía. Listo. Le vamos a poner divertida. Así lo vamos a manejar. Como fotografía divertida. En la parte de acá abajo, si cambiamos el color, lo vamos a poner en azul. Ajá. En mi caso lo pongo azul, pero bueno, tú sabes que lo puedes modificar de acuerdo con lo que te prefieras. Muy bien. Vamos a poner algunos elementos interesantes a los extremos. Algunos emoticones. Para eso, para los emoticones, basta con el solo hecho de acceder a un portal y escribir lo siguiente. Emoticones. Así como se escucha. Enter. Al momento de estar en emoticones, vamos a ocupar, pues, algunas figuras como, por ejemplo, estas de Facebook. Le damos clic ahí. Ajá. Os repito, si no lo viste bien. Se llama Facebook, símbolos, emoticones, caras y figuras. Flic. Y entonces, pues, bueno, vamos a considerar que nos apoye un ícono donde podamos obtener, por ejemplo, unos de fiesta. Vamos a poner este y este. Observa que al seleccionarlos, en la parte de arriba, pues, aparecen ahí. Y vamos a jalar también estos otros componentes. Por ejemplo, vamos a jalar este verde y vamos a jalar este morado. Le pongo copiar. Me voy a App Inventor. Y los voy a poner justamente en la etiqueta, en la parte del texto. ¿Sale? Ahí los voy a pegar. Por un lado voy a generar un pequeño espacio. No importa que se haga así. Recuerda que puedes ampliar el cuadro de texto. Este verde lo voy a cortar. Recuerda que para cortar es Control-X y Control-V pegar. Y este de aquí, más bien este, lo corto y también lo pego de este lado. ¿Sale? Listo. ¿Ok? Y bueno, observa cómo aparecen ahí los emoticones. Ajá. Y, pues, ahí está nuestro título. Si le doy un clic en otro lado, observa que aparecen inmediatamente. Ahora, se me ocurre escalar un poquito la parte del alto de la disposición. Por lo tanto, me voy aquí a la disposición para que no quede muy junto. Y en el alto le voy a poner un valor de aproximadamente 25. Ok. Vamos a borrarlo aquí de píxeles. 25%. Observa cómo se amplía bastante. Vamos a reducirlo un poquito más. Vamos a darle un valor de 15. A ver cómo se ve. Y finalmente, a ver, vamos a aterrizarlo con un valor de 8. Perfecto. Creo que con un valor de 8 está más que perfecto. Bien. Posteriormente, lo que vamos a hacer es insertar también una ilustración que justamente va a ir aquí. ¿Vale? Para esa ilustración, vamos a insertar de nueva cuenta una disposición que sea de tipo horizontal aquí abajito. Y en la interfaz de usuario, jalamos otra vez aquí una imagen. ¿Sí? Ahí jalamos una imagen. Como lo hicimos también en la pasada aplicación. ¿Sale? Observa que va a estar aquí la imagen dentro del contenedor. ¿Ya viste? Imagen dentro del contenedor. Muy bien. Al contenedor, lo vamos a poner también al centro. Igual aquí al centro. El color lo vamos a dejar así por default. No le vamos a cambiar el color. Y el alto lo dejamos con un valor también aquí en porcentaje de 12. ¿Ok? Listo. Repito. La idea, perdón, de 8. Aquí igual manipulo el tamaño del alto. Lo cambiamos a 8. ¿Sale? Para que sea exactamente igual del mismo ancho de aquí. Muy bien. Ya que tenemos esa parte ahí, en la parte de esta sección, ajá, de ancho del objeto, de la disposición, le manipulamos con la opción que dice ajustar al contenedor. Y en la imagen, no tenemos la opción de ninguno. ¿Ya viste? Ahorita, por lo pronto, lo vamos a dejar así, para que ahorita más adelantito consideremos una ilustración que yo les estoy compartiendo ahí como parte de los recursos extra de la semana 1, para que puedas descargar esa ilustración y la puedas poner aquí, ¿vale? Ahorita lo hacemos. Por lo pronto, ahorita lo dejamos así. Muy bien. Continuamos. Añadimos de nueva cuenta otra disposición, ajá, disposición horizontal, y ahora lo que vamos a hacer es añadir también en, ajá, vamos a añadir aquí algunos objetos, algunos elementos. Por ejemplo, voy a añadir un cuadrito, pero lo vamos a poner de la siguiente forma, para que no nos hagamos bolas. Vamos a añadir aquí en la interfaz de usuario primero los botones. Uno, dos, tres, y cuatro botones. ¿Ya viste? Uno, dos, tres, y cuatro. Si quieres numerarlos tal cual así, este, no importa, ajá, recuerda que los botones pueden estar ocupando el lugar que sea, no tengo ningún problema que aparezcan después, no hay mayor situación, ¿sale? Aquí lo importante es que estén cuatro botones, no importa dónde estén parados los números, ¿sale? Eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque simplemente los vamos a renombrar. Lo importante es que existan los cuatro objetos dentro de la disposición, ¿sale? Cuatro botones dentro de esta disposición. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es modificar los botones, ajá. Vamos a seleccionar un primer botón. Vamos a indicar que el color, por ejemplo, uno de ellos esté de color azul. Ajá. El tamaño de la letra prácticamente no lo vamos a trabajar. Le ponemos un cero. Ajá. El tipo de letra por defecto lo dejamos así, no vamos a ocupar ningún texto. El alto, el ancho, si es necesario, ya lo modificamos. Ajá. La forma del objeto debe de estar redondeado. Ajá. Para que aparezca así. Muy bien. Observa cómo aparece como un circulito. ¿Sí? Y el texto lo borramos. Nada. Cero. ¿Ok? Bien. Vamos a manipular ligeramente el ancho. Ajá. En la parte del porcentaje vamos a ponerle un valor de 3 para ver cómo se ve. Está muy pequeñito. Vamos a incrementarlo un poquito. 5. Ahí va. Vamos a ponerlo de 10. Ya se distorsiona. Entonces vamos a manejarlo de 7. Listo. Ahí tenemos el botón con un ancho. Observa. De 7. ¿Ok? Entonces con el 7 creo que es más que conveniente. ¿Ok? De la misma forma continuamos con estos 3 de acá. Seleccionamos ahora el siguiente botón. Ajá. El tamaño de la letra 0. ¿Listo? Se vuelve a convertir en un cuadrito. El tipo de letra, el alto, el ancho. Aquí de una vez modificamos el ancho con un valor de 8. Aceptar. Listo. Y en la parte de la forma lo dejamos redondeado. Y ahora lo único que hacemos es borrar el texto que ya no vamos a ocupar. Y le cambiamos el color. El color puede ser el que tú gustes. Yo le voy a poner aquí viola. ¿Vale? Los colores son a gusto del usuario. ¿Ok? Ay, perdón. El color es acá arriba. Violeta. Color de color. Muy bien. Observa cómo ya aparecen los botones. Con unos simples círculos sin ningún texto. Continuamos con este. A este le voy a poner el color verde. Quitamos igual el tamaño. El ancho con un valor. Ahí ponemos 0. El ancho con un valor de 8. Listo. La forma igual redondeada. Quitamos el texto. Y listo. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro tercer botón. Y finalmente vamos con este. Reconemos este. Vamos a poner un color rojo. Ajá. Ponemos 0 aquí. Muy bien. Más abajito en el ancho. 8. Aceptar. Por defecto lo cambiamos a redondeado. La forma. Y borramos texto. Listo. Con eso. Tenemos tres botoncitos. ¿Cómo lo ves? De esta manera. Ahora. Que quede claro que los colores son completamente a gusto del estudiante. ¿Vale? Repito. Los colores no necesariamente tienen que ser los míos. Son a gusto del estudiante. Más adelante en la lógica de la programación vamos a establecer esos colores para que veas que esos mismos al momento de dibujarlos con tu dedo en la selfie van a aparecer inmediatamente. ¿Vale? Entonces, por lo pronto, hasta ahí vamos bien. Y como ves, pues los botones les vamos a dar cierto aspecto para que estén bien alineados y bien ubicados. ¿Ok? Para eso vamos a disposición horizontal. Vamos a pedir por tercera ocasión que todo esto esté al centro. ¿Listo? Ajá. El alto le aplicamos el valor de... Vamos a checar qué valor estamos dando. 8. En el alto. Entonces, igual aquí. Aplicamos un valor de alto 8. Aceptar. ¿Listo? Y el ancho ajustar al contenedor para que se haga exactamente igual. Y como ves, los colores, pues ya están ahí en el centro. Pero sucede que los colores están como que muy, este... Muy, muy, muy pegaditos. ¿Estamos? Están como que muy, muy, este... Muy pegados uno con respecto a otro. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otras disposiciones dentro de estos para que se alarguen un poquito y se vayan ubicando de mejor manera a lo largo y ancho de todo esto. ¿Sale? Entonces, nos vamos a disposición. Disposición horizontal. Jalamos una cajita. Y la ponemos justo aquí adentro. ¿Sale? Vas a ubicar la caja de esta forma. Te van a aparecer estas líneas verticales. Y entonces lo que hacemos es jalar el botón aquí adentro. ¿Viste? Y una vez que esté ahí el botón dentro de esa disposición, que es este cuadro que se ve con líneas negras, entonces ahora sí ya puedes manipular la disposición. Vamos acá. Le ponemos justamente centro. Centro otra vez. El alto lo dejamos con el valor de 8 con el cual estamos trabajando. Y en el ancho le vamos a poner un valor en porcentaje de aproximadamente 12 para ver cómo se ve. Observa que la disposición se hace un poco más ancha. Vamos a manipular un poquito más con un valor de 17. Y listo. Observa cómo la disposición se hizo ligeramente más ancha. ¿Ya viste? Claramente estamos viendo ahí la separación para que se distingue en relación a los demás que no tienen una caja. Ahora, para aún así distinguir un poco más el objeto, recuerda que tienes la opción de color. Y en color, pues ya empiezo a poner aquí, por ejemplo, a lo mejor en custom. Me voy acá. Acuérdate que recorriendo esto aparecen los colores. Me voy justamente aquí y manipulo este para que se transparente un poco. ¿Viste? Le pongo hecho. Observa cómo se distingue. Si quiero aún transparentarlo un poco más, igual en custom, bajo un poco más. ¿Sí? Hecho. Y listo. Mira cómo se va transparentando poco a poquito. Esto nada más es de estar jugando un poquito con los colores para bajarlo. ¿Sí? ¿Listo? Y estarlo manipulando frecuentemente para que este... Pues consideremos por ahí un color que se pueda ver adecuadamente. ¿No? O este también. Pones turquesa y mira. Ahí se distingue. ¿No? Ya va a depender mucho de ustedes, los estudiantes, cómo lo quieran manejar. ¿Sí? Digo, te entretienes aquí con el tema del costume. ¿Sí? De estar, este, customizando. Pero sí es un poquito complicado como para encontrar, este, el ideal. A pesar de que aquí se ve ya transparentado. Este, le pones hecho y mira. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a buscar el mismo color, pero un poquito más, más claro. Bien. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo. Jalamos la disposición horizontal. ¿Sí? Justamente aquí adentro. Ahí está. ¿Sí? Observa. Verifica que existe esa línea azul. Lo sueltas. Y ahí tienes. Entonces, jalamos el rojo. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Jalamos el verde. Y jalo por última vez el cuadro. Ahí está la línea vertical azul. Suelto. Y jalo este. ¿Sale? Y entonces ya se distinguen ahí las divisiones. Y ahora considero el valor del ancho que le puse. Entonces, me voy a este. Y le aplico ancho. 17. Aceptar. Le pongo un color rojo. ¿Sí? Pero voy a tratarlo de costumizar. Ajá. Vamos a irnos al rojo. Voy a tratarlo como de costumizar para ver si lo encuentro. Listo. Ahí está. Voy a hacerlo un poquito más claro. A ver si se puede. Ahí lo estoy haciendo más oscuro. Jalo más para arriba. Ahí está. Entonces, ahora lo que quiero hacer es centrar el botón. Entonces, le pongo justamente aquí. En la parte de la disposición del botón 2, que es el rojo. Y lo centro. 1 y 2. ¿Ya viste? Listo. Perfecto. Muy bien. Y en automático, pues, recuerda que el porcentaje es aquí en 8. ¿Sale? Bien. Ahora vamos acá con este. El botón, que yo lo tengo como 4. ¿Verdad? Pues, es la disposición que está aquí. Bien. Centramos. Centramos. Le pongo un color verde. Pero no este. Voy a costumizarlo. Color verde. Arriba, hasta arriba, hasta arriba. Selecciono el verde y movamos. Hecho. Listo. ¿Sí? Si todavía no se distingue muy bien, lo voy a bajar más, más, más. Para ver cómo se va viendo. Listo. O si no, escojo probablemente aquí. Y, sí, este verde, pero lo voy a hacer un poco más oscuro. A ver qué tal se va a hacer. Listo. Ahí se distingue un poco mejor. Perfecto. En el alto, en porcentaje 8, aceptar. Y en ancho, en porcentaje, déjame ver cuánto estamos manejando. 17. ¿Vale? Pues, aquí, 17. Listo. Y observa cómo se van ampliando. ¿Vale usted? Muy bien. Igual acá. Vamos a la última disposición. Nos ponemos al centro. Centro. Color violeta, pero lo voy a costumizar. Ajá. Subo. Violeta. Bajo. Listo. No se distingue muy bien. Lo voy a modificar. Aquí en Custom. Y lo voy a poner un poquito, literalmente, más oscuro. A ver qué tal se ve así. Creo que mucho mejor. Muy bien. Entonces, ya que está ahí, se distingue el botón. En alto, porcentaje 8 también. Y en ancho, 17. Listo. Perfecto. ¿Sale? Y observa cómo poco a poquito ya los botones se van viendo más separados con los, con las disposiciones que pusimos para que de esa manera tengas oportunidad de seleccionarlos mejor. Lo, digamos que todavía podemos hacer esto un poco más ancho para que se vea mucho, mucho mejor. Entonces, si tú te vas para acá, igual a las disposiciones, desde esta. Ajá. La disposición de esta horizontal, de esta, de esta, de esta. Cada, después, la que está arriba de cada uno de estos botones, justamente aquí. Vamos a ver si lo incrementamos un poquito más, para que se vea todavía más, más ancho. Lo vamos a poner en 20. Vamos a dejarlo en, vamos a dejarlo en 20. A ver, la ideal, lo ideal es ocupar todo el ancho de esto. ¿Vale? Vamos a ocuparlos ahora en 20. A ver cómo se van comportando. Muy bien. Oh. 20. Listo. Y este también. Perfecto. ¿Ya viste? Cómo se van haciendo más anchos. Y, pues, considerando que el maestro es un poquito quisquilloso. A ver, vamos a ponerle 22. 22. Y 22. Listo. ¿Ya viste? Mejor. 22. Y observa cómo prácticamente están ocupando todo el espacio del, de la disposición horizontal que está hasta el fondo, que es esto. Ahora, esta disposición, como ves, que no tiene color, le vamos a dar un color por defecto que sea gris, gris claro. Listo. Ahí se distingue. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Llega el momento en que, pues, ya tenemos por necesidad que manipular los nombres de los componentes que hemos puesto hasta el momento. De tal forma que, bueno, vamos a empezar con este y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner img-fondo-título. ¿Sí? Recuerda que esta disposición es la parte naranja de todo esto. Por lo tanto, imagen de fondo-título. ¿Sí? Vamos a ponerle mejor así. Contenedor, ctn-contenedor, cnt-contenedor-fondo-título. ¿Sí? ¿Sí? Se escucha mejor. Listo. Contenedor-fondo-título. Nos vamos a etiqueta, le cambiamos nombre y simplemente le ponemos lb, le ponemos lb nada más, título. El lb hace referencia al nombre del objeto que es label, es etiqueta. Label es etiqueta en español. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Label, título. Lb, título. Muy bien. No se te olvide de poner los, este, ¿cómo se llaman? Los guiones bajos, porque recuerda que no debemos de dejar espacios. Los espacios no están permitidos. ¿Sí? Muy bien. Igual acá. Ahora vamos sobre este contenedor. Entonces, vamos a ponerlo también. Este contenedor es la zona gris de esta imagen. Entonces, le vamos a poner cnt-bajo-imagen. Y aceptar. Esta imagen, le cambiamos el nombre y le vamos a poner separado. Así, listo. La imagen que va a ir aquí se va a llamar separado. Perfecto. Después viene el contenedor que alberga todos estos botones, que es el grisecito que alcanzamos a ver aquí. ¿Sale? Esta parte gris de fondo es este contenedor. Por lo tanto, le cambiamos el nombre. Y también le ponemos cnt-fondo-botones. ¿Sale? Botones. Listo. Ahí está. Este de aquí, que también es un contenedor, que es este azul. Después, este es este rojo. Este es este verde. Y finalmente, este es este morado. Entonces, vamos también a modificarlo. Le cambiamos el nombre y le ponemos cnt-bajo-bajo-botón-junto-eh. Botón azul. ¿Veis? Botón azul. Sin espacios. Sin acentos. Porque si no, también nos da un posible error. Así lo dejamos. Contenedor-fondo-botón-azul. ¿Sí? O contenedor-fondo-botón-azul. ¿Vale? Este, cambiar nombre, le vamos a poner btn-azul. Listo. ¿Veis? Muy bien. Continuamos. Con la disposición siguiente. Cambiar nombre. cnt-fondo-botón-verde. Todo junto. Botón verde. Listo. Y aquí, cambio el nombre. btn-verde. Perfecto. Cambiamos este. Igual. cnt guión bajo, fondo guión bajo este se le llama botón botón ah, ok, hice un error permíteme, hice un error aquí este no es verde, este es el botón rojo entonces voy a cambiar el nombre esos son botones rojo y aquí también cambio el nombre nada más pongo rojo listo, ahora si cambio el nombre de esta disposición listo contenedor, fondo, botón ahora si, este es el verde este de aquí listo, y este este si es mi botón verde listo y vamos por el último cambiar nombre contenedor fondo violeta tiene que ver mucho el color que tú decidas poner repito, los colores son este a gusto del estudiante botón violeta aceptar y finalmente aquí btn violeta 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 listo listo ya lo tengo ya todos mis objetos ya los renombre ya les cambié el nombre y ya aparece algo más entendible eso siempre es muy importante en tema de programación el estar renombrando los objetos para poderlos este recordar y de esa manera llamarlos en el tema de la programación y asegurar que estoy cambiando ese objeto siempre es imprescindible cambiarles el nombre ok muy bien pues bueno ahora vamos a poner el icono que este igual vamos a poner una separación similar a esto por lo tanto manejamos aquí la disposición y de nueva cuenta en interfaz de usuario jalamos imagen y adecuamos las mismas propiedades que estuvimos manejando acá ok por lo tanto entonces clic en disposición horizontal igual centro centro el color de fondo que sea un gris claro el alto acuérdate que estamos manejando un porcentaje de 8 y el ancho queda ajustar al contenedor listo vale y ya se parece similar ok o sea que sea un gris gris claro si no déjalo en ninguno a ver que color pusimos aquí por defecto vamos a dejarle listo vale muy bien entonces ahí están los dos elementos ahí ya los tenemos y de una vez vamos a renombrarlo este se va a llamar contenedor fondo guión bajo y le vamos a poner este imagen 2 perdón contenedor imagen 2 el anterior se llama imagen y este se llama imagen 2 este de aquí es imagen y este es imagen 2 y le vamos a cambiar aquí a separador 2 entonces cambiar nombre separador 2 listo muy bien y ahora otra disposición jalamos este y le vamos a poner aquí vamos a subir ahorita los objetos igual vamos a poner en interfaz de usuario imagen y de la misma manera aquí tenemos una barra de desplazamiento vertical para que puedas moverte entre los objetos y aplicamos lo mismo en esta disposición que no le hemos cambiado el nombre volvemos a lo mismo centro centro dejamos así por defecto el alto con un tamaño de 8 por el momento el ancho que sea ajustar al contenedor y listo la imagen ahorita no la hemos subido ahorita la he incorporado vale bien vamos a incorporar estas ilustraciones para que veas como se va a ir viendo vale bien para ello te vas al sitio del profesor y en el sitio del maestro dentro de la semana 1 o es un poquito más grande dentro de la semana 1 ya te puse este nuevo recurso este nuevo ítem justamente dice eso recursos para desarrollo de la segunda app y dice saludos alumnos de cuarto semestre les invito a desarrollar un segundo proyecto en Midinventor cuyo objetivo pues es la toma de un selfie para editarla con líneas de colores para lograrlo pues debes de seguir al detalle este video y justamente aquí abajo tienes las ilustraciones que son importantes para que las puedas obtener ¿qué es lo que haces? le das un clic ajá te va a aparecer la ilustración que ya está preparada y lista le das tres puntitos abrí en una ventana nueva y recuerda que lo tienes que descargar ¿sale? de esa forma descargas las tres ilustraciones que yo te estoy compartiendo ¿ok? las descargas y las vas a tener justamente aquí en el explorador recuerda que cuando tú descargues las ilustraciones ajá si tú te vas aquí a tu escritorio que es donde a lo mejor estás alojando los archivos vas a tener la imagen de la cámara vas a tener la imagen de invento y vas a tener la pequeña imagen de lo que es la línea ¿sale? son estas tres las que tienes que descargar nada más ¿ok? si tú las quieres descargar ahí en el escritorio perfecto si las quieres descargar en alguna carpeta que tú ubiques tampoco tengo ningún problema aquí lo importante es que ubiques dónde lo estás haciendo ¿vale? regresamos a nuestro desarrollo y aquí donde dice subir archivo en medios como lo hicimos en la pasada aplicación clic en subir archivo selecciono y voy a obtener esta ilustración la abro la acepto ¿listo? hago lo mismo para las otras dos de una vez subir archivo seleccionar archivo ahí está la cámara y va a hacer y finalmente vamos con invento listo ¿vale? tres ilustraciones muy sencillas ¿ok? ¿qué es lo que vamos a hacer? pues justamente aquí selecciono el separador al cual le cambiamos el nombre que fue esta imagen y en ninguno donde dice foto seleccionamos línea y observa lo que va a pasar si le pones aceptar te va a aparecer todo el objeto pero está muy grande ajá lo que debemos de hacer aquí en el separador es aplicar el alto para que se ajuste al contenedor alto ajustar al contenedor y en ancho también ajustar al contenedor y mira ahí lo tenemos justamente este contenedor ajá que es este de aquí que tiene ese 8% de alto ajá vamos a bajarlo un poquito más a unos 5 para irlo ajustando de una mejor forma vamos a ponerle un poquito menos vamos a manejarlo en 4 ¿vale? para que se vea claramente hago lo mismo acá en este punto ¿sí? me voy para este lado me voy en imagen aplico otra vez la selección de la línea en formato png lo acepto ajá perdón 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 pero en imagen no hay directamente en el contenedor ¿sale? este lo que estamos aquí sin ninguno para ponerle un color me voy a imagen aquí no al contenedor sino a la imagen ninguno lo cambio a línea listo aparece enorme y le digo alto ajustar al contenedor y en ancho igual a el contenedor ok y aquí es donde ya manipulo el porcentaje listo ahí está el porcentaje lo manipulamos en el contenedor porcentaje alto 4 listo observa como estos dos elementos directamente se hacen como que más más delgados menos altos ¿sale? estos objetos listo muy bien ahora vamos con este contenedor para el tema de la foto ¿sí? marcamos el último objeto que hemos puesto hasta el momento que es la imagen este de aquí la última el último elemento que es una imagen lo marcamos le ponemos foto aquí manejamos cámara y lo aceptamos y apenas y se va a ver la parte de la foto ¿sale? está muy muy grande la imagen ajá la cámara está enorme entonces en ancho lo vamos a poner aquí en manipular ajustar al contenedor observa que ya se va viendo parte de la de la cámara ¿sí? y en alto igual ajustar al contenedor y observa que ya parece pequeñito como si fuese un ícono ¿ok? muy bien excelente vamos a cambiar este no me gusta porque aparece como que ligeramente alto por acá entonces vamos a perfeccionarlo un poco vamos a ponerle un tamaño de 6 y listo ¿sale? 6 se ve excelente igual acá vamos a ponerle aquí en disposición horizontal un tamaño de 6 a ver ¿qué tal se ve? y listo sí creo que se ve mejor así muy bien y porque la idea es que este objeto quede más o menos dimensionado al tamaño de los botones porque si le bajo más como viste aquí el contenedor pues ya se va a ver muy pequeña como que la la camarita ¿sale? muy bien excelente entonces mira ahí va poco a poquito el diseño es no te desesperes es poco a poco es tranquilo para que las cosas salgan lo mejor lo mejor posible ¿ok? sale muy bien continuamos en la parte de acá abajo vamos a cambiarle el nombre a esta disposición le vamos a poner el nombre de contenedor cnt guión bajo fondo guión bajo cámara ¿vale? listo es esta parte gris y aquí en imagen cambiamos el nombre y que se llame cámara así de simple listo ahí está muy bien excelente perfecto ahora vamos a vaciar aquí de este lado una imagen jalamos directo una imagen aquí y la vamos a poner que se ajuste al contenedor y en ancho también vas a observar que el icono se va a ajustar al centro y va a haber bastante espacio en blanco y también vamos a ajustar en la parte inferior en disposición jalamos un cuadrito una disposición horizontal de nuevo justamente hasta acá abajo ¿listo? ajá y lo que vamos a hacer es de la misma manera como lo estuvimos haciendo en la parte de arriba ajá vamos a poner un separador recuerda que ese separador es justamente este contenedor aparte de la ilustración la ilustración es el separador pero aquí tenemos el contenedor verificamos que tiene un alto de 4 ajá y entonces aquí también lo manipulamos con un alto un porcentaje de 4 y listo recuerda que todo está centrado ambos centrados y en el ancho lo ajustamos al contenedor y listo ahí está metemos en interfaz de usuario nuestra imagen jalamos aquí nuestra imagen aquí adentro del contenedor no acá afuera aquí adentro ¿ok? y aquí donde dice ninguno conectamos línea y aceptamos para poderla manipular y que quede igual que esta recuerda que lo único que hacemos es ajustar al contenedor y ajustar al contenedor y listo ya tenemos ahí los 3 separadores que necesitamos y aquí la ilustración en la ilustración ahorita más adelante vamos a conectar el último logotipo que pusimos la última ilustración de invento y para terminar en esta sección necesitamos de nuestros dos botones uno que borre todos los elementos que vamos a inyectarle a nuestra selfie todos los rayones de colores que le vayamos a poner a nuestra ilustración pues los vamos a borrar si es que no nos gustan para que la imagen permanezca y volvamos otra vez a arrastrar el dedo y seguir coloreando nuestra nuestro selfie entonces lo que vamos a hacer para ubicar esos esos botones es de nueva cuenta en disposición jalamos disposición horizontal aquí abajito ajá le manipulamos igual más o menos un tamaño similar a lo que tenemos acá que es 8 entonces le está a disposición va a tener también un tamaño de alto en 8 listo ajá y vamos a jalar de una vez los dos botones jalamos uno y jalamos dos perfecto recuerda que la disposición recuerda que aquí tenemos el scroll muy importante ajá perfecto aquí en la disposición lo manipulamos al centro ajá esta disposición es esta donde tiene estos dos botones no nos vayamos a perder los jalamos ahí los ponemos al centro y en el ancho igual ajustar al contenedor listo y por lógica pues les vamos a poner un un este un color vamos a ponerle un gris gris claro ¿vale? muy bien aquí también vamos a ponerle de una vez un color gris claro al contenedor para que no esté por defecto listo perfecto entonces ahí está ahora vamos a cambiar los botones recuerda que los botones no es nada nuevo ya lo estuvimos este manejando la sesión pasada ¿sí? para que volvamos otra vez a configurar color texto y demás ¿ok? entonces vamos a poner lo siguiente el color de fondo lo voy a dejar así en negro para darle una visión distinta le voy a poner negrita le voy a poner un tamaño de 16 puntos listo 16 puntos ahí está el tipo de fuente voy a manipularlo de tal manera que sea el mismo que tengo acá monospacio ajá tú puedes seleccionar la fuente que tú desees el alto y el ancho no los manipulo imagen tampoco la forma sí debe estar redondeada y el texto este va a decir borra ¿sale? y le cambiamos el color este va a ser por ejemplo un color amarillo listo ¿sale? color negro perfecto muy bien ahora voy sobre este el siguiente botón el botón 2 ahorita les cambio el nombre de los objetos bien igual negro negrita tamaño 16 el tipo de letra es monoespacio alto alto ancho los dejo así por el momento la forma que sea redondeado y el texto el título va a decir cerrar y le pongo un color rojo ¿ya viste cómo aparecen mis botones? perfecto muy bien ahora acuérdate que los quise dejar ahorita así para que veas que si no entendimos la clase pasada los botones para que ocupen gran parte del lo que es el fondo de este contenedor justamente que tengo aquí de color gris el ancho le tengo que decir ajustar al contenedor y observa cómo ocupan gran parte de longitud de esos botones igual aquí en botón 1 si le pongo en ancho ajustar al contenedor nota cómo en automático se encuentran con las mismas dimensiones es decir tengo dos botones en cuanto a longitud de la misma forma ¿no? las mismas dimensiones muy bien perfecto ya lo tengo ahora para terminar ahorita es la parte del diseño vamos a cambiar estos últimos elementos ajá a imagen le vamos a poner cambiar nombre recuerda que imagen es este objeto que está aquí esta es imagen entonces le cambio el nombre y le voy a poner selfie selfie aceptar en disposición horizontal que es esta pequeña le voy a cambiar el nombre también y le voy a colocar cnt la abreviación de contenedor fondo guión bajo separador 3 perdón imagen 3 imagen 3 imagen 3 listo perfecto ah se me fue no le estoy poniendo fondo nada más es imagen ajá ahí está contenedor imagen 2 imagen 3 y acá arriba tengo contenedor imagen muy bien ahora me voy acá para el contenedor de estos botones que tengo aquí listo lo marco le cambio el nombre y le voy a poner cnt fondo botones borrar guión bajo cerrar vale botones ahí guión bajo borrar cerrar listo y este botón cambiarle el nombre btn borrar listo y termino con este btn cerrar listo ya quedaron todos absolutamente todos mis objetos completamente cambiados el nombre muy importante por favor que los puedas reconocer bien chécalos bien por favor para que no tengas ningún problema ajá checa bien la posición en las cuales están para que este pues se vaya construyendo adecuadamente nuestro diseño muy bien ahora aquí en esta sección que se llama selfie vamos a poner foto de inventor lo aceptamos y la escalamos ¿te viste? ahí está ok perfecto como ves la escalada pues aparece ligeramente ancho entonces vamos a tratar de ocupar pues lo mejor lo mejor este posible los vamos a optimizar el ancho de algunos contenedores para dar oportunidad a que las cosas se vean un poquito mejor sobre todo para la ilustración de nuestra foto que va a estar aquí vamos a aterrizar todos con un tamaño de 6 entonces donde están los contenedores a excepción de estos que ya quedaron el contenedor de fondo de los botones que son estos se llama contenedor fondo botones le vamos a poner el valor de 6 aquí en porcentaje 6 ¿listo? y estos también va a tener un porcentaje de 6 ajá igual aquí porcentaje 6 ajá 6 y 6 listo perfecto ya quedó este contenedor que es el de la foto la cámara también le vamos a aplicar un contenedor de porcentaje 6 listo ahí está y perfecto ahí se ve creo lo mejor posible ajá ajá perfecto muy bien separador bien y los botones que están aquí este igual también con un porcentaje de 6 ok estamos optimizando los espacios para que nuestra imagen tenga pues lo máximo en apertura ¿sale? lo mejor en el tema de apertura los botoncitos como ves si los botoncitos si sientes tú la necesidad como de reconfigurar un poquito el alto el alto ajá nada más le ponemos ajustar el contenedor en cada botoncito ajustar el contenedor y observa como automáticamente ya toman un tamaño un poco diferente ajustar el contenedor ¿ya viste? se hacen ligeramente más pequeñitos muy bien perfecto hasta ahí y vaciamos dos componentes no visibles que es cámara y un acelerómetro ajá son componentes no visibles que son muy importantes para poder este para poder trabajarlos ¿ok? entonces este vamos a modificar vamos a colocar aquí en medios aquí tenemos cámara lo arrastramos listo se va a aparecer acá y vamos a sacar el acelerómetro eso está aquí en sensores ahí está el acelerómetro lo arrastramos y lo dejamos listo muy bien ¿qué me falta? vamos a hacer un pequeño cambio aquí justamente en esta parte vamos a borrar este componente lo borramos que es esto que pusimos porque no 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 va a ser muy bueno colocar esa imagen como tal ahí porque este como vamos a manipularla el selfie entonces la imagen no nos va a servir mucho como entonces este lo que voy a hacer es arrastrar mejor en interfaz déjame ver aquí en dibujo voy a mejor arrastrar un lienzo y el lienzo justamente lo voy a poner aquí en medio donde estaba la imagen y el lienzo y el lienzo este lo vamos a tapar justamente igual ¿no? vamos a poner aquí la imagen de inventor listo y vamos a escalarlo ¿sale? vamos a ponerlo que se ajuste al contenedor hasta el contenedor alto y ancho y listo ¿está bien? ok perfecto sí mejor así lo que hice fue captar mejor un lienzo porque con el de imagen no no nos va a resultar los elementos que vamos a hacer ¿sale? mejor el lienzo sí nos va a permitir como que dibujar sobre el template y no va a haber ningún ningún problema ¿vale? muy bien entonces ahora perfecto lo que vamos a hacer es empezar el tema de la lógica ¿vale? hasta aquí ya llevas la mitad del progreso ¿sí? y si tú quieres cambiarle el fondo al alto a todo el concepto recuerda que tienes que ir hasta arriba y en screen aquí donde dice color de fondo por defecto si le pones azul checa lo que va a pasar ¿ya viste? ok si le pones no sé un rosa ahí está y estos contenedores ya pueden tener un color en exclusivo ¿vale? por ejemplo estos que se le llaman contenedor imagen 1 2 y 3 estos ya les puedes dar un color que a ti te agrade por ejemplo un verde o les puedes o le puedes dejar ninguno y al ponerle ninguno pues observa que toman el color del fondo ¿ya viste? lo voy a volver a hacer marco el contenedor imagen 2 que está justamente aquí le manejo ninguno y ve como se transparenta y se alcanza a observar la parte del fondo igual acá imagen contenedor imagen 3 ninguno listo ¿sale? si tú quieres repito entonces manipular el color a uno que tú quieras eso ya va a ser a gusto del estudiante si no no hay ningún problema los puedes manejar de esa manera ¿ok? yo los voy a dejar así en el video muy bien excelente ahora sí vámonos a la parte de los bloques acuérdate que los bloques están en la parte de acá arribita listo bloques y como ves pues no tenemos absolutamente nada todo está completamente libre muy bien vamos a empezar en la parte de abajo ubicando todos los componentes que pusimos y vamos a ubicar el botón que va a emanar de la cámara marcamos el objeto cámara que es un objeto no visible y vamos pero es este es imagen pero imagen cámara este y vamos a jalar este que dice cuando cámara ajá exista el evento clic listo lo abastamos ahí y lo que vamos a hacer es del objeto no visible ahí sí vamos a llamar cámara para que tome la foto se va a aperturar el servicio de nuestro android para tomar la cámara para tomar el servicio de la cámara fotográfica y tomarnos esa foto muy bien ahora vamos a considerar que dentro del objeto no visible llamado cámara uno jalamos este componente que dice cuando cámara uno punto después de tomar la foto que es lo que va a hacer bueno lo que va a hacer es tomar el lienzo por eso les dije que era importante modificar lo que habíamos puesto en un principio tomar el lienzo y vamos a buscar este elemento que se hace llamar poner lienzo o camba uno como tú gustes puedes el lienzo puede llamarse camba ajá si dice camba no hay problema es lo mismo no te vayas a sacar de onda camba uno o lienzo uno es lo mismo entonces vamos a tomar este que dice tomar lienzo uno o camba uno imagen de foto imagen de foto como aquí está imagen de fondo lo arrastramos y lo ponemos este de aquí lo quitamos ajá lo desprendemos simplemente lo desprendemos y a la basura no nos sirve muy bien y lo que vamos a hacer es tomar de acá de 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 cámara vamos a tomar la imagen pero este aquí ajá observa al momento de quitar el anterior y haberlo tirado si nos posicionamos aquí jalamos este componente que dice tomar imagen lo arrastramos con el botón izquierdo sin dejarlo de soltar y lo pegamos este muy bien se aparece así perfecto vale ahí está muy bien tomar imagen muy bien ahora lo que vamos a hacer es muy simple continuamos hacemos esto un poquito más abajo si y vamos a arrastrar del lienzo vamos a tomar este componente que dice cuando el lienzo uno sea arrastrado es decir cuando en el lienzo en esta parte se ejecute el arrastrado o el barrido del dedo vamos a programar ese barrido para ver de qué forma lo podemos aplicar vale entonces bueno vamos a hacerlo vamos a llamar de canvas el dibujo de una línea por acá en canva o en lienzo vamos a llamar este componente que se llama dibujar línea lo arrastramos y lo ponemos aquí y vamos a tomar justamente x previo observa que con el solo hecho de poner ahí el cursor se dibujan estos dos elementos jalamos este componente y lo ponemos aquí de y previo igual jalamos ponemos de actual previo igual listo este en y en y previo ahí y actual y lo cambiamos actual este va para la basura ya sea que lo cambiamos así o lo arrastremos desde acá vale tomar x actual y tomar y actual si ahorita aparentemente tenemos este error ok pero bueno eso ahorita lo lo resolvemos sin sin ningún problema vale muy bien perfecto muy bien entonces ahí tenemos tomar x previo tomar y previo conectado en y1 tomar x actual ajá y en y2 tomar y actual ok que estamos haciendo que estamos haciendo con esto esto es que cuando nosotros dibujemos sobre nuestro rostro lo que va a considerar la máquina es de donde pongamos el pulgar supongamos que el puntero es el pulgar ahí estamos trabajando un x y previo recuerda que esto es un plano cartesiano el lienzo es un plano cartesiano compuesto por ejes y y x ajá entonces lo que queremos arrastrar es que desde un principio donde posicione la persona su dedo considere un x y una x una coordenada x y previo para que desde ahí desde ese punto vaya arrastrando su dedo y al momento de estar arrastrando su dedo y soltar el mismo al llegar a la x y actual es decir a otra coordenada x y actual repito al soltarlo se dibuje todo ese trazo que la persona hizo sale repito va de nuevo cuando estoy aquí me voy a poner a dibujar el puntero es mi dedo ahí estoy en una coordenada x y previa arrastro mi dedo por suponer dibujo ajá y al momento de soltar el dedo se va a quedar en un en una coordenada x y actual y lo que estamos haciendo es conectar esas esas coordenadas para que todo el dibujo que se hizo todo el trazo que se hizo de esa línea pues aparezca justamente dibujada sobre nuestro dienso eso es lo que estamos queriendo decir en esta en esta situación ok muy bien perfecto ahora lo que vamos a hacer para quitar estos errores lo único que hacemos es marcar aquí con esta punta de flecha el campo que aparece justo aquí en esta etiqueta mira clic aquí marco x previo y observa como se quita el supuesto error ¿ya viste? lo hacemos también acá en y previo en x actual y en y actual se acabó ¿ya viste? ya no tengo ningún error lo único que hice fue hacer como que reafirmar el nombre de la etiqueta y ya se quitan los errores bien ahora una vez que hagamos eso ya está programado y si yo paso la aplicación ahí pues ya va a funcionar pero sucede que las líneas me las va a generar de color negro y yo lo que quiero es que precisamente el usuario toque con su dedo el color de cada uno de estos botones y de acuerdo a ese color se dibuje sobre el lienzo ¿verdad? sobre mi fotografía sobre mi selfie una línea sí pero del color que estoy seleccionando entonces me voy aquí a bloques lo que voy a hacer es irme a donde está el botón voy a empezar por el botón azul jalo hasta arriba este que dice cuando botón azul punto clic ¿listo? y voy a jalar dentro de Canva aquí de lienzo voy a jalar dentro de todos estos componentes más abajo donde aparecen estos de color verde uno que diga color de pintura hay que buscarlo color de pintura a ver vamos a ver color de pintura color de pintura aquí está color de pintura este poner lienzo o Canva 1 acuérdate es lo mismo color de pintura ahí está ¿cómo? y en esta pequeña muesca que está libre este embone que está aquí completamente libre voy a conectar el color que escogí que es este azul entonces botón azul con su correspondiente color entonces ¿de dónde voy a sacar eso? justo de aquí de colores y jalo el azul listo perfecto y así lo tengo que ir haciendo ¿vale? para no estar sacando los objetos o las piezas puzzle de este lado y tardarme un poco más lo que hago es duplicar ¿cómo duplico? con el botón derecho del mouse le pongo click en estas opciones busco el primero que es duplicar y lo arrastro obvio me va a aparecer un error porque me dice que no se pueden llamar al mismo tiempo con el mismo nombre hay que modificarlo entonces este va a ser botón rojo y aquí sin necesidad de buscar el color hago un click aquí en la parte azul le pongo el rojo ¿viste? vuelvo a duplicar botón derecho duplicar lo arrastro cambio de botón rojo a botón verde y aquí selecciono el verde ¿ya viste que fácil es? voy a poner este por acá listo duplico arrastro cambio de verde a violeta y aquí ubico el violeta ¿listo? perfecto y ya quedó ahí está esta parte ya está lista que cuando yo empiece a dibujar sobre el lienzo vuelvo al diseñador ya me tomé la foto supóngase que es mi foto voy estoy dibujando con haciendo trazos con cualquier color de estos al seleccionarlo primero hago los trazos e inmediatamente voy a ver los trazos con el color justamente que yo selecciono gracias a esta lógica muy bien excelente y ya lo último es programar los botones que de la clase conmigo que tuvimos de la clase pasada que tuvimos va los botones que nos ayuden a borrar el lienzo y el otro que es cerrar que ya te acuerdas fueron el de cerrar te acuerdas muy bien porque se lo hicimos entonces vamos a programarlos vamos a hacer un clic en el botón que dice borrar y arrastro cuando botón borrar este ay no este no arrastro botón borrar pero el de hasta arriba existe el evento clic lo arrastro y listo y lo que voy a hacer es de lienzo voy a seleccionar este que dice llamar lienzo limpiar lo que va a hacer esto es borrar todas las líneas que ya he puesto sobre mi fotografía y finalmente este que dice botón cerrar arrastro este cuando el botón cerrar existe el evento clic listo ahí está y de control voy a sacar hasta abajo el que dice cerrar la aplicación listo perfecto y con eso pues ya terminamos completamente la lógica ok pensando vamos a hacer un ajuste importante porque creo yo que la sensibilidad en cuanto a la imagen que conectamos justamente aquí no va a ser la adecuada y no se va a poder activar el servicio de fotografía entonces vamos a cambiarlo para asegurar el correcto funcionamiento de la toma de la foto entonces lo que vamos a hacer es sustituir este objeto este componente que tenemos aquí que se llama cámara lo vamos a sustituir por un botón borramos esto y lo sustituimos aquí por un botón lo que vamos a hacer es irnos a interfaz de usuario jalamos un botón aquí adentro observa como lo estoy haciendo lo arrastro lo pongo ahí y va a estar ahí el botón al lado de la de la imagen ¿sale? entonces vamos a cambiar esto porque esto si tiene mayor sensibilidad el botón si es para esto la imagen no entonces la imagen vamos a seleccionarla y borrarla ¿sale? ahí está seleccionada borro y confirmo el borrado listo y me va a quedar botón el botón le vamos a quitar aquí el tamaño le ponemos cero listo y tipo de letra nada nada de esto en imagen sí en imagen le ponemos el de la cámara para que esté justamente ahí como ves está extremadamente grande y lo único que hacemos nada más es ajustarlo al contenedor entonces en el alto le ponemos ajustar contenedor aceptar y en el ancho del botón igual ajustar al contenedor listo si notas que no se ve muy bien en el caso del ancho aquí en porcentaje vamos a darle un 12 y listo ¿ya viste cómo se ve? se ve mejor y en el caso del alto vamos a darle un 7 a ver cómo se ve ahí está entonces en alto mejor 7 y en ancho 12 para que se vea claramente bien el botón entonces ahora sí esto sí es un botón muy bien excelente ¿qué más? en la parte de abajo quitamos el texto para que no haya mayor problema y si acaso la forma redondeada ajá listo si tú le quieres meter un color de fondo pues no se va a alcanzar a ver porque como la imagen ocupa toda la parte del fondo lo dejamos así bien ahora una vez que entonces ya modificamos las propiedades del botón justamente aquí para conectar esta ilustración le cambiamos el nombre y ahora sí le vamos a llamar cámara listo botón cámara perfecto ahora sí ya con eso ya va a quedar mejor ¿sí? porque la imagen no era lo correcto no tiene el enfoque de apretarlo ¿ya viste? incluso observa cómo aparece ahí la manita inmediatamente ya trae consigo el enfoque predeterminado de hacerle un clip ¿no? y la imagen pues sí le va a costar un poco de trabajo o de hecho no va a funcionar nos vamos aquí a bloques y agregamos un componente nuevo vamos a irnos a el botón que se llama cámara jalamos este evento cuando cámara existe el evento clic y lo único que hacemos del objeto oculto conectamos esto que fue también otra cosa que nos faltó no no estamos llamando el servicio para la toma de la foto y pues obviamente no va a funcionar entonces tiene que estar llamando el servicio para tomar la foto ¿listo? ahora sí entonces voy a poner F11 para compartirles adecuadamente bien el contenido y hacemos en este momento una recapitulación bien cuando el botón borrar exista el evento clic o lo toques lo que va a hacer es llamar el lienzo y limpiarlo es decir borrar perfecto cuando toques el botón cerrar se va a cerrar la aplicación cuando toques el botón cámara va a tomar esa foto y al tomar esa foto después de haber tomado la foto viene este procedimiento que lo que va a hacer es posicionar esa imagen en el lienzo esa imagen que se tomó la posiciona como imagen de fondo sobre el lienzo y una vez que ya está en el lienzo existe un evento especial que se llama arrastrado en el lienzo para poder tomar un punto cero xy a un punto final xy para que haga el trazo de las líneas que hagamos con los colores predeterminados que ya tenemos acá listo ahora si generamos nuestro nuestra aplicación ajá voy a poner de este lado la ventana para que ahora si podamos ver esto lo vamos a eliminar listo y perfecto vamos a ver acá y vamos a ver esto muy bien bien voy a conectarme listo perfecto ahí estoy y entonces recuérdate que tenemos justamente aquí la el detalle de la aplicación que nos permite pasar a través de QR nuestro proyecto y bueno voy a aprovechar ahorita y eliminar un archivito que tengo por acá listo ya está eliminado bueno entonces voy a activar el lector QR activo el botón azul acerco mi celular a la pantalla escaneo el QR y de nueva cuenta me dice es posible que el archivo sea dañino no lo descargo de todos modos una vez que ya tenga eso en la parte de arriba se va a estar descargando y listo ahí dice ya abrir la presiona instalar y te había comentado que dependiendo de la versión de Android que tengas por ahí te va a decir que al momento de instalarlo pues te va a decir que si deseas realmente hacerlo porque probablemente Play Protect no reconoce las firmas digitales tú le pones clic en ver detalles e instalarlo de todas formas ¿sale? muy bien presionamos la camarita y aparecen ahí nuestro servicio ¿sale? ahí está dice mientras la app está en uso que active el servicio de fotos listo y ahí estamos ahora sí ya funciona vamos a tomar una foto perfecto lo ponemos acá arriba que sí y listo ya que nos tenemos ahí ahora sí vamos a pintarnos vamos a hacernos acá unos cuernos de color azul de este lado vamos a ponerle al trofe una rodilla de color verde tipo de esas de vikingo jajaja y aquí a lo mejor hago un tarifo ¿no? es el puerto y es porque no se me ocurre otra cosa ¿vale? y con botón si yo presiono el botón rojo o sea lo mejor hago algo por aquí ¿no? muy bien excelente observa si no me gustó esto para eso existe el botón borrar si yo le pongo borrar no se borra la imagen se borra lo que yo hice en el lienzo ¿vale? lo borro y listo permanece la ilustración y me vuelvo otra vez a pintar ¿no? la idea es que bueno pintarnos de una manera diferente si esto con los pernitos ajá por acá hago esto nos vamos a pintar aquí una barba completa ojajaja muy bien y con el verde vamos a darle aquí al color perfecto muy bien entonces ya que haya quedado si tómale una foto a tu celular así tómale una foto interna listo y esa foto que ya se guarda en la biblioteca de fotografías en nuestra galería va a ser parte importante para que justamente la integres a la práctica que te voy a poner la práctica es más o menos similar ¿te acuerdas que en la práctica anterior recortaste la imagen para que nada más se vea la parte del QR se vea la lógica que también la lógica es importante que ya después le tomes foto y de este lado ya le tomas foto a esto de que no te quedó pero este resultado también es importante entonces cuando yo revise en tu celular la próxima sesión cuando yo revise tus aplicaciones pues debe de estar la primera que hicimos juntos en clase que es esta que captulo ¿sí? y esta que es para tomar el set ¿sale? el botón cerrar también funciona ¿ok? listo pues esas dos las voy a revisar esta es especial porque esta va a tener un punto extra para que este logres tener el puntaje a favor ¿no? si es que por ahí algunas cosas no las logras entregar pues ese punto va a ser muy importante ¿sale? por lo tanto tiene una especial atención esta práctica ¿vale? bueno eso sería todo chicos les agradezco muchísimo su atención esperen nada más el formato se lo subo también para que este me lo puedan entregar ¿vale? gracias chicos nos vemos y cualquier cosa búsquenme en la red social ahí en face o si no ahí en los salones de sala de cómputo con gusto pues ahí les atendemos también gracias chicos hasta luego por esta propuesta de este nuevo proyecto ¿sale?